Esta preciosidad me la han regalado hoy, no es más grande que mi mano, es una cachorrita, es una perrita, me la han regalado, es preciosa, un encanto y necesito un nombre para ella, necesito que me ayudéis a ponerle nombre, el nombre será elegido, el que más me guste, el más bonito entre los comentarios que dejéis, dejáis vuestro comentario con el nombre que le podemos poner y el más bonito será el elegido para ella, porque es una perrita, tiene dos meses, es preciosa, me encanta, pues espero que me ayudéis a ponerle un bonito nombre, venga, buenas noches.